Música Quería escuchar el amor Y la vida colorosa Podríamos hacer el corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Los paisajes que se pindan Cuando los sesiones desean Esperan por una imagen prevenida Pero da la casualidad Que esa alberación ya la tengo Por esas tantas sensaciones Que tengo en el pecho Y florarlas no puedo Eres esa linda razón Por la que te voy a sonreír Por la que levanto la vista Y me oligo al cielo Antes de todo gris Así que se lo lo vi Te juro que ya vendí Porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que en ti Existe algo que no me guste Pensaba desde que te besé Que hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar Para que no se vaya de mis manos Pero no me Mucha vez no me queda otra opción No pude evitarle el amor Ni siquiera te lo sigo pensar En algo que no tenga que ver contigo Tú eres esa linda razón Por la que te voy a sonreír Por la que levanto la vista Y me oligo al cielo Y este todo gris Tú eres esa linda razón Por la que yo quiero volver Para agradecerte Para agradecerte Porque no caer me dolió Y me dejó de doler Me dejó de doler Me dejó de doler Me dejó de doler Y volví a sonreír Y aunque estés tu lunes Tú eres esa linda razón Por la que yo quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me ocurrió Y no dejé, a ti me curé con él Oh, 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 oh Algo que estamos presentando a través de la radio